en la financiación. Siguiente. El nombre mismo de la ley no tiene que ver con el contenido de la ley y con los compromisos que hemos hecho. Esta ley no es para prevenir y detectar. Si solo vamos a prevenir y detectar no ha pasado nada. Es para sancionar, es para controlar. De manera que a mi juicio, y dicen los objetivos, prevenir, detectar, sancionar, erradicar, porque la ley se tiene que llamar ley de prevención y detección. Y aquí está el tema, la finalidad. Por favor, ¿cómo puede ser finalidad esta ley? Recuperar en beneficio del Estado los activos de origen y de origen. Esta ley tiene que decir mucho mayor de un país libre de corrupción, un país libre de violencia, una cultura de paz, todo lo que dice la propia Constitución. Siguiente. Me parece que este es un tema muy importante. Ya les ha pasado a otros países. Por poner a todos los organismos que deben ser informantes, se van a llenar de tanta información que no la van a poder procesar. Miren, y también hay que corregir de forma. No son las máquinas, tragan a monedas las que tienen que informar. No son las casas de préstamo y empeño, porque esas no existen legalmente. Estaríamos más bien legalizando el chulco si es que aceptamos que estas deben existir. Ahora, ¿qué ha pasado en otros países? Siguiente. Miren, en los propios Estados Unidos, el señor Lindsay nos avisa que el gobierno recolectó 77 millones de informes, 62 toneladas de papel, que llevó a juicio 3 mil casos de lavado, un caso por cada 25 mil informes y se lograron 580 veredictos de culpabilidad. Más de 100 mil informes fueron presentados a gente inocente. Y el doctor Solínez nos hacía ver muy bien este punto gravísimo de la ecuación seguridad versus garantía. No se pueden perder las garantías de los derechos humanos a cuenta de justificarlas con la seguridad. La proporción es de 99 mil 999 a 1. Yo sugiero que se especifique qué organismos que cumplen acciones financieras deben ser los que deban firmar y no la generalidad que esté en ese artículo. Siguiente. Vuelvo a decir, no debería estar la Presidenta o el Presidente de la Corte Nacional de Justicia o su delegado en esta organización porque estaría prevaricando el momento que dé juicio sobre temas que después va a tener que juzgar esa función. Siguiente. También debemos observar y conversar con la Cancillería porque le estamos atribuyendo al director de la unidad la suscripción de convenios interinstitucionales, compromisos de cooperación técnica económica nacional e internacional. El tema internacional quizás no sea constitucional y legal atribuirle a este director. Me parece importantísimo. Se dice que toda la información solamente y de forma reservada puede ir al fiscal. ¿Y qué tal si de esta información se derivan indicios de actos que afecten a la seguridad pública y del Estado? ¿Se guarda esto el director? ¿Sólo le avisa al fiscal o no debe ser parte de la Secretaría y del Sistema Nacional de Inteligencia? Por una actitud de estas, cayeron las torres gemelas en los Estados Unidos. Sigamos. 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 Finalmente, me parece que debería especificarse cuál debe ser el nivel y la calidad de las unidades antilavado que deben crearse en todas las instituciones que son parte del directorio y por lo tanto también parte de esta organización. deberíamos tomar en cuenta que inclusive de estar la función judicial como está y que debe salir, sería raro que se deba crear una unidad de análisis financiero para el tema de lavado de dinero en la Corte de Justicia. Estos aportes creo que son de la mayor importancia para que esta ley cumpla con el fin que perseguimos, el fin fundamental, esto lo conocen todos los expertos, es negarle al delincuente, al corrupto la utilización de los recursos mal habidos para sostener una democracia libre de corrupción porque muchas de las fuentes, muchas de las fuentes para estos dineros mal habidos nacen de la propia gestión pública que debe ser la primera y ser perseguida frente a la opción de utilizar los recursos mal habidos tranquilamente en su beneficio. Muchas gracias, señor presidente.